Hola, en esta conferencia, vamos a hablar sobre los objetivos del proceso de cierre. El proceso de cierre ocurrirá después de que se hayan creado los estados financieros. Así que habremos hecho las entradas del diario donde habremos compilado esas entradas del diario en un balance de prueba, y luego habremos hecho los estados financieros. Y luego, a partir del final del periodo, en este caso, vamos a decir a partir de diciembre. Cuando pasemos al próximo periodo de tiempo, enero, lo que tenemos que hacer es cerrar algunas de las cuentas temporales. Esas cuentas que incluyen el estado de resultados y la cuenta de cajones para que podamos comenzar el nuevo periodo desde el principio de una manera similar como si estuviéramos tratando de ver cuántas millas podríamos conducir, digamos en un mes. Si quisiéramos vince en diciembre, y luego ver cuántas millas vamos a conducir en enero del próximo año, entonces tendríamos que reiniciar el odómetro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente estamos restableciendo el odómetro del odómetro en el caso de que los estados financieros sean las cuentas del estado de resultados, pero las cuentas de cajones, esas cuentas temporales. Entonces, si observamos el balance de prueba ajustado, al final del periodo de tiempo, el final del periodo de tiempo es el 31 de diciembre. En este caso, vemos que las cuentas arriba de los activos, los pasivos y las cuentas de capital, esas son cuentas que van a ser cuentas permanentes. Y luego todo, desde los ingresos y los gastos, esas serán las cuentas temporales. Estas cuentas aquí abajo de los ingresos y gastos. Esos son los que necesitamos hacer cero. Entonces, a partir de enero, necesitamos hacer esos ceros, necesitamos restablecer el odómetro en esas cuentas. También podemos pensar en eso en términos del balance. Recuerde, el balance es como un punto en el tiempo significado de los de las cuentas permanentes. Así que podemos ver que todos los activos del balance de prueba se enumeran aquí en el balance general, así como los pasivos. Luego en la sección de capital, solo tenemos esta cuenta llamada capital del propietario. Parece el capital de este propietario aquí, pero no es el mismo número. ¿Por qué? Debido a que el capital de este propietario representa la cantidad a partir de un punto en el tiempo, el capital de este propietario representa en realidad solo el saldo inicial de la cuenta de capital, sin incluir las cosas de tiempo, que incluirían cajones e ingresos y gastos. Por lo tanto, en esencia, lo que estamos diciendo es que todas estas cuentas azules, ese es ese número que 740 a 800 incluye todos estos números. Ahí es donde estamos a partir del momento en que combinamos todos esos números. Y todo lo que se trata de reducir los gastos de ingresos son temporales, que deben cerrarse para las cuentas temporales y ya forman parte de la cuenta de balance final. También podemos verlo en términos de los estados financieros. Así que podemos ver que el ingreso neto en el balance de prueba es el crédito de los ingresos menos los gastos, el 88-980, que está representado en el estado de resultados. Esta cuenta de resultados es una cuenta temporal que es como nuestra cuenta tipo odómetro que vamos a restablecer a cero. Toda la cuenta de resultados, a partir del 1 de enero, primer día del próximo mes, será cero. No habrá nada allí. Debido a que no hemos comenzado como cuando comenzamos una nueva carrera, y estamos tratando de ver cuántas millas vamos a recorrer, está comenzando en cero a partir del próximo periodo de tiempo. Ese 889 AD también está en el estado de patrimonio. El estado de patrimonio es, en esencia, una cuenta temporal, lo que significa que tenemos el capital inicial, esa es la parte permanente de él. Eso fue del último periodo de tiempo, más lo que ha sucedido durante este periodo de tiempo, es decir, el ingreso neto, y luego tenemos que dibuja los dos elementos temporales. Y, por supuesto, los ingresos netos agrupan todas las cuentas del estado de resultados, los ingresos y los gastos. Así es como vamos a llegar a nuestro número de la capital india. Una vez más, a partir del momento, ese número de capital indio es lo que estará en el balance. Todo lo demás es la sección temporal. Eso es lo que tenemos que cerrar. Recordemos que 742-800, el mismo número del que acabamos de hablar en el balance. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, en el lado izquierdo, este es nuestro balance de prueba ajustado que utilizamos para hacer los estados financieros. Tenemos que hacer que se vea como en el lado derecho como lo hace aquí en el lado derecho. Así que este es el balance de prueba ajustado a partir de 1231. Esto es lo que tenemos a partir del 1 de enero del próximo año, también podemos pensar en ello después del balance de prueba posterior al cierre. Así que justo después de cerrar todo, tendríamos un balance de prueba, por lo que se vería así. Fíjate en todo lo que es igual. Ahora, todos los activos son las mismas cuentas permanentes, todos los pasivos son las mismas cuentas permanentes. Y luego la equidad es que el capital es mucho más grande aquí después de que lo cerramos. El evento está aquí. Eso es porque, por supuesto, tomamos todos estos números, los juntamos y los pusimos aquí. Podemos ver que de dos maneras diferentes podemos calcular de dos maneras diferentes. Podemos decir cómo llegamos a este 740-800. Podemos decir bueno, vamos a tomar el crédito, lo voy a hacer y más y menos en lugar de débitos y créditos. Vamos a decir que es la cantidad del capital menos los cajones más los ingresos menos el gasto 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 y eso nos dará la cantidad de los 742-800. Eso es lo que necesitamos en la cuenta de capital representada en la sección de equidad. Después de cerrar todo lo demás, en esencia, cerramos todas las cuentas temporales y conectamos todos esos números, todos esos números en el número único de capital del propietario. También podemos calcular que de esta manera podemos decir, bueno, si ese es el único número en la sección de capital y los activos menos los pasivos son iguales al patrimonio, podemos decir, oye, sumemos todos los activos, sumando todos los activos aquí, efectivo hacia abajo. Luego, restando los activos de contra de la depreciación acumulada, tengo que asegurarte de hacer eso. Y luego vamos a restar todos los pasivos. Y eso nos dará el mismo número que 740-800. Así que, de nuevo, podemos pensar en ellos de dos maneras diferentes. Y, por supuesto, esos 740-800 que hemos visto antes, ese es el número que estaba en nuestro balance general a finales de 1231. Y, por supuesto, también vimos ese número en el estado de patrimonio, el número final es el punto en el tiempo, la actividad en la sección de patrimonio son cuentas temporales. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a llegar aquí? En términos de logística, ¿las entradas del diario? ¿Qué aspecto tendrán las entradas del diario? ¿Cómo pasamos de algo que se parece a esto a algo que se parece a eso? Bueno, vamos a hacer un proceso de cuatro pasos. Tradicionalmente, vamos a decir primero, vamos a dar el primer paso, cerrar los ingresos al resumen de ingresos, tendremos una entrada en el diario para hacer eso. Luego, el paso 2, vamos a cerrar los gastos a un resumen de ingresos, que es una nueva cuenta de compensación. Hablaremos sobre el paso 3 que será cerrar el resumen de ingresos a la cuenta de capital. Y el cuarto paso será cerrar los cajones de la cuenta de capital. En esencia, lo que estamos haciendo es hacer una entrada en el diario. Podríamos hacer una gran entrada en el diario básicamente cerrando este saldo de prueba a la cuenta de capital. Sin embargo, es tradicional hacerlo en este tipo de proceso de cuatro pasos, y discutiremos por qué la próxima vez. Gracias. Gracias.